Música Este día se llevó a cabo el acto de clausura del curso de Inducción Profesor-Tutor un curso que estuvo dirigido a docentes, tiempo completo y horas clases de la Universidad Gerardo Barrios y estuvo dividido en dos partes la parte virtual que fue atendida por la escuela Ilumno que estaba relacionado a todo el quehacer de la función tutorial y la parte presencial, la cual estuvo atendida por el equipo Ilumno La capacitación a los docentes se llevó a cabo en dos fases primero por escuela Ilumno que fue la parte meramente teórica y nosotros nos encargamos de hacer esos conocimientos teóricos ya funcionales dentro de la plataforma a través de diferentes ejercicios y procesos a los cuales sometimos a los docentes para que puedan darle la mejor usabilidad a la plataforma Canvas El LMS Canvas es una plataforma de última generación que proporciona características inmejorables en el sentido y orientado a la educación superior universitaria por tanto es necesario primero que el docente esté capacitado para poder utilizar esos recursos y sacar el mayor provecho en función de sus estudiantes Vimos una participación increíblemente abierta de los docentes Trabajar con el personal de la Universidad Gerardo Barrios es sin duda una experiencia única porque siempre están abiertos al cambio, siempre están atentos a las indicaciones y vimos aquel entusiasmo en poder comprender los conocimientos que les habíamos impartido y poder darles el mejor uso de la manera posible Hay un total de 161 docentes que se capacitaron en este curso y este día han recibido su diploma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!